...encuentros de estas salidas son peligrosísimas. ...y le quedó la bola aquí a José Guillermo Ortiz que por poco y la partida entrega al centro con Ariel Rodríguez. Rodríguez se frena, filtra para que venga, le calla Armando Alonso, Alonso juega para Matarrita, Matarrita para Alonso. A la liga, rechazo, que queda corto en el área, libre es cortado, Benéga le pega, ¡gol! 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 ¡De la liga deportiva la Juerense! ¡Gol! ¡Banco de Costa Rica! ¡Aparece Johan Benéga en una buena jugada en ofensiva! Es ayudado también por un desvío del defensor, pero al final la pelota dentro, 26 minutos. DC United 1, Liga Deportiva la Juerense también 1. Sí, y destacamos el trabajo de un hombre que la Liga Deportiva la Juerense, lo hablábamos en la transmisión anterior, está pasando por un gran momento, antecedido al gol de Benéga, el trabajo de Ortiz en el círculo central peleando la pelota entre 3 jugadores. Es el que arranca esta acción para la Liga Deportiva la Juerense y le da apertura al terreno de juego para que aparezca esta acción por el costado y Johan Benéga encuentra el gol para Liga Deportiva la Juerense. Sin duda alguna un alivio para el equipo rojinegro, ya acercándose al minuto 30 en procura a la Liga de esa clasificación a semifinal. Gracias por ver el video.